La de lente La que todos tachan de fea Si en el bus nadie le cede el lugar La que es más que una presea para enseñar Jamás será modelo de televisión Porque aún no hacen anuncios para el corazón Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz La que ya ni se pinta la boca Defraudada de conquetear La que es más que una aguja para enhebrar Si su enemigo aparece acechando el espejo Ella le da una sonrisa y aniquila el complejo Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás No es una estrella fugaz Me gusta porque es auténtica y vive sin recetas De esas que tratan de vestir al amor de etiqueta He venido a parar con la mujer que no soñé jamás Pero también jamás fui tan feliz No es una estrella fugaz No es una estrella fugaz Pero también jamás al amor de etiqueta Vede así es la 있어 De esas que te atas Pulle un poco que no chao Pero también jamás Quítete Sing acquired Pero también jamás Gracias por ver el video